Señores amables amigos, el hijo del santo, dicen que usted está muy bonito, que no le gusta juntarse con los rudos, ¿qué hay de eso? Bueno, lógicamente los rudos son mis enemigos, lógicamente arriba del ring, y pues sinceramente abajo del ring tampoco son mis amigos, son mis compañeros. Los saludo como a cualquier compañero, pero no llevo amistad con ningún luchador rudo. Mis compañeros con los que más convivo son Blackshadow, Huracán Jr., Blue Demon Jr. ¿Es cierto que al Espectro usted lo va a recomendar con el estilista que Carlos Suárez menciona? Así es, el Espectro Jr., desde que yo empecé mi carrera me ha acechado, después de acechar a Lismar, que buscó al hijo del santo, en Acapulco nos hemos dado unos agarrones tremendos, y el Espectro, cuando quiera y donde quiera, estoy dispuesto a enfrentarme a él, doctor. Pues mucho gusto saludarlo, porque creo que ya se tiene que ir usted, porque aquí viene el hijo del Espectro. Dice, dice que lo va a mandar al estilista usted. Ahora vamos a acabar con el hijo del santo, esta noche vamos a acabar con él. Él dijo eso, pues quiero que me lo demuestre hoy, aquí para él, aquí en esta noche a ver si me lo demuestre. Yo también tengo, yo soy el efectivo campeón, tú no eres campeón de nada, yo te detroné dos veces en Guatemala y aquí te voy a detronar en frente de todo el público. No, en Guatemala me lo robaste, pero aquí te voy a demostrar que soy mejor que tú, pirata. Aquí, cuando quieras. Bueno, pues aquí lo tienen, nos vemos directamente a la cabina. Adelante, Miguel. Gracias, doctor Alfonso Morales, acciones candentes. Alfonso Morales, acciones candentes. Al inicio de esta contienda, todavía no se hace la presentación oficial cuando ya hay golpes ahí del pirata Borgan contra el Astro de Oro. Hay pique entre estos dos luchadores, el pirata Borgan y el Astro de Oro. Y entre el hijo del santo y el espectro, Junior. Vaya lucha que los espera. Aquí está el anuncio oficial. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo, el dueto fúnebre, Espectro Junior y Espectro de Ultratumba. Capitaneados por el campeón intercontinental de peso completo, el azote de más de siete referis, el bucanero mayor, Pirata Morgan. En la esquina contraria, nuevamente, el prisma que fulmina a los rudos con su técnica, octagón. Un luchador de las pantallas chicas y grandes. Su casta de ídolo, lo ha consagrado y exaltado a la fama, el hijo del santo. Capitaneados por el ídolo guatemalteco, surcando el espacio del cuadrilátero coliseíno, Astro de Oro. Amigos de Televisa y de la Supercadera Galavision, aquí tenemos esta contienda. Vaya lucha que los espera Armando Centeno. Una lucha tremenda entre este hijo del santo, Astro de Oro y Octagón, frente a Pirata Morgan, Espectro Junior y Espectro de Ultratumba. Ya escucharon ustedes al público, en este previo están verdaderamente emocionados cuando sale Octagón a hacer frente, precisamente al Espectro de Ultratumba. Pero le toma la palabra Astro de Oro, tienen esa máscara del hombre de Guatemala. El Espectro Junior ahí castigando a este Astro de Oro que recibe patadas sobre la región abdominal. Y ahí lo están castigando entre Pirata Morgan, Espectro y Espectro Junior, el Espectro de Ultratumba. Va a ayudarlo este Octagón que trae una máscara verdaderamente sensacional, con un traje al más puro estilo de las artes marciales. Sin embargo, eso a poco le importa a este Espectro de Ultratumba que lo saca de una tremenda patada fuera del cuadrilátero. Y ahora, el que está recibiendo el castigo ahí es este hijo del santo, del inmortal. El Pirata Morgan, haciendo valer su poder y su clase. Pero ahí lo recibe santo. Y van ustedes a ver cómo se va a poner esto. Ese era un golpe auténticamente bajo el que le aplicó el Pirata Morgan y sin embargo no dijo nada ahí. El referir Rangel. Vienen castigando en una esquina al hijo del santo, entre Pirata Morgan y ahí se va también Espectro de Ultratumba. Acuden en su auxilio Octagón y Astro de Oro. Y en cuanto se ponga uno, uno por uno, esto va a tomar otro cariz. Así que se queda arriba Astro de Oro. Y está jalando a su compañero el santo, pero lo sorprende el Espectro Junior. Y le atiza tanto al hijo del santo como a este Astro de Oro. Le traen unas ganas tremendas al guatemalteco. Quieren la máscara, sobre todo este Pirata Morgan. Ahí le decía Alfonso Morales que se lo tenía que demostrar. Y le recordó Pirata Morgan que en su propio país, hasta en dos ocasiones, le había quitado lo sabroso. Así que vamos a ver si Astro de Oro aquí esta noche, que recibe triple castigo de parte de los dos hombres de Ultratumba. Y del Pirata Morgan, que no es ningún Santito Octagón. Intentaba hacer una lucha limpia, pero fue sorprendido por Pirata Morgan. Lo caza con patadas voladoras, Espectro Junior a Octagón. Que tiene una técnica de primer nivel. Así que ahora es el santo el que va a recibir el castigo de parte de este hombre de la tremenda melena, el Espectro de Ultratumba. Y lo lleva ahí con Pirata Morgan para castigarle la espalda al hijo del santo. Bueno, pues tres contra uno prácticamente han estado atacando a este hijo de legendario, hombre de la máscara de plata. Que recibe castigo primero de pierna y luego ahí el Pirata Morgan termina de atenderlo con un tremendo cruzado de derecha para dejar inmóvil al hijo del santo. Se levanta simplemente para recibir más castigo. Vamos a ver si Octagón es capaz de hacer algo por su compañero. Lo tienen sobre las cuerdas y parecía que lo quería estrangular Pirata Morgan. No se deja al santo quitar la máscara. Y también va a hacer lo propio con la de este Espectro Junior. No va a tener ninguna dosis de limpieza esta espectacular lucha. Porque ya sabemos cómo se las gastan estos seres del Averno, Espectro Junior y Ultratumba y aunado al Pirata Morgan. Pues ya sabrá usted cómo les va a ir al hijo del santo Astro de oro y Octagón. Si es que no reaccionan y sacan lo más variado de su repertorio, sobre todo en el aspecto técnico. Hemos visto luchar a Octagón y la verdad que ahí está recibiendo un tremendo castigo por parte de Pirata Morgan y por parte de Espectro. Están terminando rápidamente con estos consentidos de la afición aquí en Perú 77. Astro de oro ha sido también muy castigado. Y pues no quedó otra. Se llevaron la primera caída Pirata Morgan, Espectro Junior, Espectro de Ultratumba, sacando de ese costal de mañas con el que llegaron esta noche a Perú 77. Todo lo prohibido, todo lo negativo y tuvieron que soportar severo castigo, el hijo del santo, Astro de oro y Octagón en lo que es la mejor lucha libre del mundo a través de Televisa. Bueno, pues, una primera caída para estos Espectros y el Pirata Morgan. Una vieja rivalidad ya la del Pirata Morgan con este ídolo guatemalteco, el Astro de oro. Aquí vemos cómo castiga el Espectro de Ultratumba a Octagón. No se vio Octagón para nada en esta primera caída. Bueno, no los dejaron actuar. Vean ustedes, aquí está el Espectro de Ultratumba colgando de las cuerdas a Octagón. Y pues acciones candentes, tremendas en esta primera caída. El Espectro Junior castiga al hijo del santo que ya está luciendo ahí, entre comillas, la máscara hecha a pedazos. Quería conocer el rostro del hijo del santo, el Espectro Junior. Está entrando a terrenos peligrosos porque ya sabemos que si de conservar la incógnita se trata, pues el hijo del santo es muy, muy especial. Aquí lo eliminaba ya el Espectro Junior. Vean ustedes, el Pirata Morgan ahí en ese golpe seco contra el Astro de oro. Vaya golpiza que se llevó el Astro de oro en esta primera caída. Aquí lo proyecta y con una patada lo saca del cuadriláter. Una primera caída para el Pirata Morgan, el Espectro de Ultratumba y Espectro Junior. Los damos a la segunda caída. Señoras y señores, amigos de Televisa y de la supercadera Galavision, aquí tenemos esta segunda caída que va a dar inicio en unos instantes más. Aquí se escucha ya el llamado para la etapa intermedia. Están desatados los Espectros el Junior y el de Ultratumba y el Pirata Morgan. Bueno, ya ustedes escucharon las declaraciones del Pirata Morgan y del Espectro que esta noche iban a terminar con la carrera del santo. Y aquí está golpeando el Espectro de Ultratumba con un objeto ahí que agarró dentro, dentro el público, golpeando al hijo del santo. Aquí aparece con la máscara hecha a pedazos ya el hijo del santo. Vaya paquete esta noche para el plateado. Aquí está el Espectro Junior castigando al hijo del santo. El Pirata Morgan tiene cuentas también pendientes con el Astro de Oro. Este luchador guatebalteco que ha llegado a la capital de la República Mexicana, el Astro de Oro, como campeón mundial completo, Junior de la UWA. Aquí aparece Octagon, el hombre que domina las artes marciales y aparece Astro de Oro. Y aquí está golpeando al Pirata Morgan y reacciona el hijo del santo. Y va por la venganza contra el Espectro Junior. Le está rompiendo también ya la máscara al Espectro Junior. Vaya duelo en esta segunda caída. Ya Octagon se hace cargo del Espectro de Ultratumba. Arriba del cuadrilátero Astro de Oro. Abajo el hijo del santo. Acciones por todo el cuadrilátero y abajo también. Vean ustedes el hijo del santo rompiéndole la máscara al Espectro Junior. Vaya pique. ¿En qué va a terminar todo esto? En el pasado hubo luchas devorables entre santo el embascarado de plata y el Espectro. Bueno, pues, las cosas se repiten. Nuevamente se vuelven a encontrar ahora los Juniors. Aquí está Octagon, la catapulta. Ahí está, proyectando al Espectro de Ultratumba. Este es Octagon que está llegando a los sitios estelares dentro de la lucha libre profesional mexicana. Una brillante campaña la de Octagon. Y aquí está el candado a la cabeza del hijo del santo contra el Espectro Junior. Vean ustedes, se proyectan las cuerdas. La pasada de lado. Volando aquí el hijo del santo, proyectado de fea manera por el Espectro Junior. Va a las cuerdas. Los clásicos rodillazos del hijo del santo. Una cegadora ahí. Muy similar a las que aplica Liz Barbera. Vean ustedes la máscara hecha a pedazos del hijo del santo. Vaya afrenta. Aquí está a la esquina de los rudos. Aparece el Pirata Morgan ante Astro de Oro. El campeón intercontinental de la NWA. El Pirata Morgan contra el campeón completo Junior de la UWA. El Astro de Oro. Ha pasado en todo lo alto. Contra el Pirata Morgan. Aquí cambia el panorama. Proyecta el Pirata al Astro. Se quita el Astro. Y vean la forma como está cayendo el Pirata. Una quebradora aplicada por el Astro de Oro contra el Pirata Morgan. Allá en Guatemala han dado unas luchas buenísimas el Pirata y el Astro de Oro. Ahora aquí en la capital de la República Mexicana. En este local con historia y contradicción que es la Arera Coliseo. Octagón contra el espectro de Ultratumba. Va a las alturas Octagón. Una pinza ahí contra el de Ultratumba. Haciendo fallar aquí a los rudos Octagón. La plancha. Y vean ustedes la habilidad de este Octagón. Ahí está proyectando al Pirata. El Pirata golpea al espectro de Ultratumba. Hacia afuera del cuadrilátero a los rudos. Y bueno, la reacción en pleno de esta tercia técnica. Aquí está el Astro de Oro contra el Pirata. La falla, se quitó el Pirata y se estrella. Ahí en la esquina de los rudos Astro de Oro. Un crotch aplicado por el Pirata Morgan contra Astro de Oro. El Doctor muy cerca de las acciones también el médico de Rhin. Mortal al frente que falla el Pirata Morgan. Uno de los espectros se ha lastimado la mano. Es el Junior. Cuando el Santo se encarga del espectro de Ultratumba. Y aquí está la de a caballo. La llave de los grandes triunfos del Santo. El embascarado de plata. Y se rinde el espectro de Ultratumba con esa quebradora de a caballo. El espectro Junior ya no subió al cuadrilátero. Se ha lastimado. Parece ser una mano. Vamos a ver si puede continuar en esta contienda. Una segunda caída para los técnicos. Para el Hijo del Santo. Para Octagon. Y para el Astro de Oro. Se han llevado ya al espectro. Vamos a tener para ustedes amigos la magia de la repetición. Vean ustedes. El Hijo del Santo contra el espectro de Ultratumba. Aquí lo proyecta contra la lona. Y rápidamente va a la quebradora de a caballo el Hijo del Santo. Apoyado ahí por Octagon. Estaban eliminando ya al espectro de Ultratumba. El Astro de Oro se hizo cargo del Pirata Morgan. De esta manera. Los técnicos se anotan la segunda caída. La contienda está empatada por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Televisa y de la supercadera Galavision. Va a dar inicio ya. La tercera caída. La definitiva. La tercera y definitiva. Vaya lucha que les estamos llevando desde la arena Coliseo. En Perú 77. El llamado para la tercera y definitiva. Adelante doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel Hinares. Mientras tanto el güero Roberto Rangel les está contando. Y ya está regresando. El espectro de Ultratumba. Señoras y señores. Hoy. Estamos en una jornada histórica. Y usted se ha de preguntar por qué hay dos condiciones. Primero. Que es una lucha de corte internacional. Y segundo. En 1957. El santo. El enmascarado de plata. Hizo pocas luchas. En dueto. Acompañado. De quién creen ustedes. De el espectro. Y fueron una pareja sensacional. Y hoy los hijos están riñendo. Regresa este hombre. No pierdan ustedes de vista. El dedo pulgar. El dedo pulgar. El anular. De la mano izquierda. El anular de la mano izquierda. Mano derecha. El anular de la mano derecha. No. Aquí se puede ver la tela adhesiva. Es el anular de la mano izquierda. Y el pulgar. Que están dislocados. Ahí los tiene ustedes. Están dislocados ambos dedos. Con el hijo del espectro. Y así está luchando. Fue directamente. Ahí se está quejando. Ahí lo tienen ustedes. La mano izquierda. La mano izquierda. La mano izquierda. Y tenemos ya el informe médico. Tenemos el informe médico. Es un esguince. Del pulgar de la mano izquierda. Oficialmente. Esguince. Del pulgar de la mano izquierda. Del hijo del espectro. Aquí está regresando. Sobre este enmascarado de plata. El santo. Su hijo. Aquí está pasando octagón. De muy buena forma. En qué va a acabar esto. Y el talento. Del conquistador del imperio del sol naciente de Japón. Esto es una belleza. Que lance señoras y señores hoy. La arena coliseo está cimbrada con una catapulta. Sobre el excampeón nacional de los pesos completos. Y la gente está gritando. Mientras que el excampeón nacional de los pesos completos. Excampeón mundial de los semicompletos. Hace lo que se llama una desnucadora que está rindiendo. México está ganando por conducto de Pirata Morgan. Al Chapín. Al Astro de Oro. Y esto no da crédito. El 21. Hay que recordar de septiembre de 1956. El enmascarado de plata dio una de las luchas más grandes que se puedan recordar. Y hoy su hijo quiere rememorar todas esas grandes hazañas del enmascarado de plata. Vean esto. En Italia diría un belísimo. Un tope verdaderamente extraordinario. Esta es la entrega. Esta es la decisión. Este es el talento del hijo del santo. Por eso es campeón mundial welter de la UWA y de la NWA desde otra panorámica. Así proyecta el hijo del santo. En esta tercera caída en donde están ganando los rudos. El derribe. Va a la catapulta Pirata Morgan. Aquí el problema es que Pirata Morgan no salió sobre la tercera. Aquí es donde estaba asignando su derrota. Este Astro de Oro. Mientras tanto, Pirata Morgan estaba preparando esta impresionante desnucadora. El gran Davis y Roberto El Güero Rangel estaban declarando vencedor. En dos de tres caídas y Pirata Morgan, señoras y señores. En la disputa directa con el Astro de Oro y el Hijo del Santo con el Espectro Hijo. Y les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo.